Soy Lynn Oslin, traduciendo para Linda Ferguson, una docente en el Museo Medos. Bienvenidos a Visitas Cortitas. Hoy tengo el privilegio de introducirles al Corral de Locos de Francisco Goya. Es una pintura pequeña, 17 por 13 pulgadas. Sin embargo, es muy dramático. Observan que dos tercios del plano inferior de la imagen está lleno de tonos de tierra monocromáticos y apagados representando 13 figuras que habitan un patio oscuro y amurallado. Están separados de la ardiente, casi cegadora luz plateada de arriba. A través de la oscuridad, la luz ilumina la musculosa espalda del hombre desnudo en el centro. Está peleando con otro hombre desnudo. El guardián está litigándoles para separarles. Detrás de ellos, un hombre vestido solo en camisa está arrastrándose a cuatro patas. En primer plano, el hombre a la izquierda está con los brazos cruzados. El hombre a la derecha se agarra a sus rodillas. Los dos miran vagamente al espectador. En la penumbra más profunda, algunos reclusos se agrupan contra la pared a la derecha. Atrás del guardián, un hombre con pelo largo se encuentra erecto. Está perfilado contra una puerta enrejada de color gris claro y flanqueado por dos hombres acurucados. Frente al espectador, él gesticula con los brazos en altos. Arriba, las dos paredes se cruzan, formando una V poco profunda contra la luz. Una V que parece apuntar hacia ese hombre que se destaca y el primer luchador. Esta escena misteriosa y perturbadora no es lo que la mayoría de los artistas hubieran escogido para pintar. Pero Goya no era como otros artistas. Vivió desde 1746 hasta 1828. Una época tumultuosa que abarcó la Ilustración, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y el período romántico temprano. Él fue hijo de un artista provincial y un hombre del pueblo quien llegó a ser el primer pintor del corte. En esa capacidad normalmente pintaba la realeza, la nobleza, intelectuales, los ricos y famosos, y pintó cosas que le interesaban. Él pintó Corral de Locos a los principios de 1794. Sus cartas revelan que durante mucho de 1793 sufrió una enfermedad terrible. Aunque había recuperado de la mayoría de sus síntomas, quedó sordo permanentemente. Durante su recuperación, pintó doce pequeñas pinturas de gabinete en piezas de estaño de tamaño idéntico. Una vez libre de sus comisiones y obligaciones reales, empezó a explorar caprichos, sujetos de su propia fantasía e imaginación. Seis de ellos fueron escenas de la corrida, pero los otros fueron exploraciones oscuras. Un robo de diligencia, un náufrago, un incendio nocturno, un siniestro grupo de jugadores que pasean, una prisión y un Corral de Locos. Mandó los primeros once a la Academia Real para evaluación. El 7 de enero de 1794, escribió a su contacto de la Academia, diciéndole que había empezado la última, cito textualmente, un Corral de Locos, dos que están peleando desnudos con el guardián latigándoles, y los demás vestidos en sacos. Es una escena que yo vi en Zaragoza. Para su última pintura del gabinete, volvió a visitar su propia memoria específica. Además, en 1793, la agitación en Francia tan cerca alcanzó un punto álgido. En 1793, Luis XVI, primo hermano del rey de España, y luego la reina María Antoñeta, fueron guillotinados. Al llegar el otoño, había comenzado el reino de terror. Ahora, miren a la pintura otra vez. Toman nota de la luz y paz arriba, y la oscuridad y el tumulto debajo. Los reclusos pueden ver la luz, pero no pueden tocarla. Tengan en cuenta que algunas figuras se comportan como animales sin razón, mientras otros parecen estar en éstasis. ¿Está el hombre gesticulando, tratando de comunicar algo? Y si es así, ¿qué quiere decir? Piensen en los sonidos cacofónicos que Goya escuchó cuando visitaba, pero ya él no pudo. ¿Y dónde está Goya? Cuando estuvo allí, pudo haber estado caminando por las paredes, con los paseantes del domingo, y observando a los locos furiosos debajo. Aquí, su punto de vista es desde abajo, en el patio con los locos. Y también lo es el nuestro. Tantas preguntas de una pequeña pintura. Espero que regresen para explorarlo y formar sus propias preguntas. Y gracias por escucharme. Sintonicen el próximo Visita Corta.